Ya pico, ya pico, ya pico Está picando, espérate, espérate Espérate, espérate Cingada Espérate, no, mira, mira Espérate, va la pinche red Ay, cú de la chingada Ay, cú de la chingada Está grandote el güey Sí, como de su madre, no te va a ir, cabrón Ay, ay, cabrón Espérate, jálale, jálale, ahí te va la red Espérate, espérate Dale, dale, dale Ay, cú de su madre Está grandote ese güey Ay, cú de su Hasta sude, sude Por ahí tengo una de un comodielgo A ver, déjame que esta pinche red Ay Déjamela aquí por un lado Ahí está Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Qué te doy? Ay, dale, dale, dale Ahí viene Ahí viene, ahí viene ¿Dónde viene? Espérate Espérate, espérate Porque se revienta No, no, no Ya, ya mero, ya mero Aquí está la red Ay, joder Ponme aquí la net por un lado Ay, joder, la chingada Ahí te va Hola aquí Está atorada Ahí está Trucha, trucha Que no te vaya Métela en la red Ya Espérame Oh, ya Espérame Ahí está Aquí la agarro Espérame A ver Joder la chinguita Espérate Grandote ese cabrón Hijo de su Pinche madre Y le agarro La pinche caña Ahí está Ya la agarré Hijo de su Dale, dale, dale Para que saques eso aquí Trucha nomás Ahí va Ahí va, eh Dale, dale, dale Pinche Azuma Hijo de su Pinche Caguamo No Te la agarraste Solo así No, no Porque no había caguamas Porque no había caguamas ¿Eh? Hijo de la chingada Esa dio Aquí pescamos Aquí pescamos Son las buenas ¿Eh? Ahí está ¿Qué hubo? Listo, hijo de su Madre Un buen ceviche No Digo, para bajarnos el ceviche No manches, no ¿Qué hubo? Ahora sí te la agarraste Con esa Ahí está Ahí está Ahí está La tía